Segunda pregunta, sobre... no, no, ella hizo cuatro preguntas. Estoy de acuerdo, pero yo pido apoyo en los equipos de trabajo, vicepresidente ejecutivo, que trabaja tanto, le han salido canas a tarde de tanto trabajo y sufrimiento. Ah, Salam Aleku, Aleku Lensalán. Bueno, yo le pido apoyo, hermano. Tenemos que hacer un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno es una nueva estructura de mando, de dirección, de gerencia, para cumplir las metas. Tenemos que construir un nuevo gobierno como sistema que proteja adentro a la sociedad y se cumplen todas las órdenes. Estoy de acuerdo. Que se extienda los beneficios de los CLAP a toda la clase media venezolana. Estoy de acuerdo. Eso no tiene discusión, eso está aprobado. Pero estoy de acuerdo en que sea un CLAP para toda la sociedad, ampliado, integrado. Porque el sistema capitalista tiene que distribuir todos los productos, el 70, 80%. ¿Por qué tienen que circular en el sistema capitalista criminal? ¿Por qué no circulan en el sistema de los CLAP? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado eso. Ministro, compañero, ¿ah? ¿Por qué? ¿Pueden más ellos que nosotros? Están pudiendo más. Porque están pudiendo más. Salga a la calle a comprar algo. ¿Y qué hace la clase obrera? ¿Sólo se dedica a ver a Maduro y aplaudirlo? ¿Por qué no se van a la calle a combatir también y a producir un cambio estructural en la economía y en la estructura y nosotros desde el gobierno? La crisis granciana, revolucionaria de la economía venezolana exige muchísimo más de todos nosotros. Muchísimo más de lo que estamos haciendo. Mucho más. No estamos a la altura de esta crisis todavía en lo económico. No estamos a la altura. Reconozcámosla. No estamos a la altura. Estamos muy por debajo de lo mínimo que hay que hacer. Lo digo como autocrítica frente a un país. Estamos muy por debajo de lo que podemos hacer. Porque no estoy pidiendo algo que no se pueda. Estoy pidiendo todo lo que se puede. Producir más, distribuir mejor, garantizar comercialización justa y garantizar precios respetados, justos y socialistas para el pueblo. No estoy pidiendo algo. No estoy pidiendo que pongamos un cohete en la luna. No estoy pidiendo un cohete en la luna. Ni que le pidamos a quien nos mande los coheticos que ahora no usan. No estoy pidiendo nada. Imposible. ¿No les parece, compañero? ¿Ah? Si cada quien hace su trabajo y lo hacemos entre todos, juntos, juntos, lo lograremos. Juntos, si se puede. Es mi consigna. Justicia. Para el camino que está por hacerse. Haganse eso con autocrítica. Aquí en el pecho, clase obrera. Yo espero más de la clase obrera. Ustedes lo saben. Pero mucho más de cada uno de ustedes. Para que cada uno de ustedes se ponga al frente de una gran revolución de la eficiencia. Del maximalismo. De la nueva economía. De la producción. De la productividad. De la nueva economía. De la nueva economía. De la nueva economía. De la nueva economía.